La invasión de Rusia en Ucrania y los bombardeos a zonas residenciales de civiles pone a prueba la efectividad y capacidad de investigación a la Corte Penal Internacional, explica el especialista Noel Alonso Cano. Sin duda alguna, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, un hecho de esta naturaleza no había ocurrido en estos 70 y pico de años que han transcurrido. Esto es un hecho increíblemente novedoso y doloroso para la humanidad. Y va a significar que el hecho que la Corte conozca, investigue y sancione a las personas que potencialmente estén involucradas en la comisión de ese tipo de delitos, va a significar un hito en la historia del derecho penal. Porque hay la posibilidad real de que personas, que jefes militares puedan ser juzgados y sentenciados con posterioridad a esta terrible guerra que está azotando a Europa. Indica que una vez que la Corte Penal concluya el proceso investigativo, esto pasaría a ser jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Pero hay una corriente que también establece que la humanidad no puede quedar impasible ante delitos de tanta peligrosidad y de tanto daño a la humanidad. Y ese es el principio universal de justicia, de la universalidad de la justicia. Y el criterio es que la Corte sí tiene jurisdicción y sí puede llevar ante sí a las personas que cometan delitos de lesa humanidad en cualquier país y en cualquier lugar del mundo. ¿Cuánto tiempo puede tardar una resolución de las investigaciones que haga la Corte Penal Internacional, en este caso en Ucrania? Depende del interés y de la INCO que se le ponga a la investigación. Depende de eso fundamentalmente. Y obviamente de la decisión legal de investigar, de conocer, de tramitar y de sancionar. Es una cuestión de voluntad política. ¿Y en este caso sería pronto por la lamentable situación histórica? Lo que pasa es que Europa la última vez que tuvo en su territorio, aparte de los hechos de Bosnia y Segovina, ellos no han tenido un hecho de tanta monstruosidad como lo que está ocurriendo ahorita. Marcos Medina, Noticias 12.